¿Qué pasó con Leandro después de Rojo? No, no, no. No, no, no. ¿Aló? No, si no puede. No, no, no. Es que para poner las cosas en perspectiva también, Jaime. Esa está buena. Muy buena. En preguntas, sí. Me dio un poquito calor. ¿Cuál es la respuesta? No sabemos, pues está tuyido. Está tuyido. Oiga, la gente pregunta, ojo con esto, ¿Qué pasó con Leandro Martínez una vez que terminó Rojo? ¿2004? ¿Será así? ¿2004? ¿Sí? ¿Veámoslo? A ver. Escogí la ciudad Jardín hace un año y medio para vivir. Estoy instalado en Viña del Mar. Hemos llegado acá a Viña del Mar para contarles sobre mi vida, lo que pasó después de Rojo. Pero antes, quiero que me acompañen porque tengo una entrevista de radio. Y de ahí les cuento. Vamos. De un amigo de la casa, quien partió el año 2002, hace ya 16 años en la música, luchando por un sueño en el programa Rojo Fama Contra Fama. Presentamos ahí con un gran, gran aplauso a nuestro amigo Leandro Martínez. Así que, ¿cómo estás Leandro? Bien, querido amigo, muy bien, muy contento. En Rojo estuve cinco años. La noticia de que no continuábamos en el programa fue dura, porque yo debo confesar que me enamoré de la televisión. Y como todo trabajo, era una rutina, rutina a la cual yo me había acostumbrado y amaba. Yo hoy día lo analizo y digo que tuve algún grado de depresión. No lograba entender que la música y la televisión podían funcionar en forma paralela. Por lo tanto, sentí que mi carrera llegaba hasta ahí. Pensé que me iba a tener que dedicar a otras cosas. Y bueno, en eso pasó un año para darme cuenta que la música efectivamente era lo mío y que tenía que abocarme a ella. Y me reencanté con la música y me volví a enamorar de ella. Yo quiero saber todos los secretos de este regreso a Rojo. Pero ya en otro rol, él está en este momento, está entrenando, está sacando lo mejor de cada uno de los participantes de esta nueva generación. Feliz en esta harto tarea que me ha tocado llevar como coach hoy día desde la otra vereda. El hecho de no estar en televisión, la gente tiene erróneamente la sensación de que uno está dedicado a otra cosa. En muchas oportunidades hay gente que se me ha acercado a preguntarme si todavía canto o qué está haciendo ahora. Esa palabra como qué está haciendo ahora, me cuesta un poco asociarla y comprenderla porque esto para mí es una profesión, no es un juego. Bueno, estamos en mi centro de operaciones de acá en Villa del Mar. Esta es mi oficina. En un ratito más voy a hacer clases. Ya están por llegar mis alumnos y les quiero mostrar la oficina. Siempre y cuando pueda abrir la puerta, con perseverancia siempre se puede. En este lugar desarrollo mi productora, hago clases y de acá se gesta todo para las actividades que realizo en términos profesionales. Y aquí tengo colgado toda mi reliquia, mi historia musical. Tengo seis discos editados, cuatro discos en rojo y los otros fueron producciones independientes. Esto marcó mi vida sin lugar a dudas y es por eso que está en un lugar tan especial. Existe una nostalgia de aquella época en donde existía esto, que era lo físico. Y este es un regalo que me lo dio, son lo más importante en mi vida que es el público. Lo de las canciones personalizadas lo hicimos con un amigo. Siempre desde el amor a la música. Hay canciones que yo he hecho conocidas y que la gente las asume, las hace propias. Entonces dije, si esta canción ha sido capaz de lograr eso, ¿cómo será hacer una canción con una historia de alguien? No sé finalmente cómo se toma en el medio esta situación, porque he escuchado hablar en alguna entrevista como no, hoy día se dedica a hacer canciones para la gente, como mirándolo en menos. El motor mío es justamente que una persona que regala esa canción, a la vuelta me comenta que su pareja lloró, que lo disfrutó, que se emocionó. A eso le llamo alma, a eso le llamo sentimiento, emoción. Sigo grabando, sigo escribiendo, sigo componiendo. He hecho canciones para otros artistas, canciones para los artistas de mi propio sello. Tengo un sello discográfico, LM Producciones, donde produzco discos y canciones a artistas, en donde tengo además la posibilidad de hacer difusión digital en las plataformas más importantes del mundo, como Spotify, iTunes, Deezer. Esta que tenemos acá, que es de Renacer, que es un dúo, yo le produje su disco y están acá en Spotify ya. Y bueno, ahí abajo del listado de canciones que tienen, sale la marca que es de Andra Martínez Producciones Limitada, 2017, donde se hizo el disco y se subió y se generó la distribución. Cuando yo me decidí seguir en la música, las posibilidades de hacer música eran muy difíciles. Vine a tomar clases de canto ya de muy grande y es por eso que me aboco hoy también a hacer clases, porque justamente respondiendo a esa incógnita que tuve cuando yo era más pequeño. Sueño junto a ti a mi lado, besar tus labios muy despacio, decirte lentamente al oído que te amo. Ve ahora. Quédate a mi lado, eternamente, juntos de la mano. Mis clases son súper prácticas, son súper didácticas y no es porque lo diga yo, pero son súper entretenidas. Bueno, uno de los proyectos que me tiene de cabeza es este. Un show conceptual de Navidad. Es un árbol de Navidad de 7 metros de ancho por 7 metros de alto con un coro gospel maravilloso. Lo iniciamos el año pasado y ya estamos empezando la promoción para distintos lugares, empresas, municipalidades. Y acá, curiosamente, está Gabriela Gacitúa, que fue mi pupila. Y ahí se alcanza a ver, está ahí aplaudiendo. Y también canto yo, participo en esta obra. A la música le debo todo. Mi vida le debo a la persona que tengo al lado mío, que conocí, a quien amo, porque la conocí cantando. A mis hijas, porque gracias a una entrevista que me hicieron en televisión en torno a la música, salió un tema súper delicado que ya lo he hablado en otras ocasiones. Mi examen arrojó que yo tenía un problema para ser padre en forma tradicional. Y más allá de bajonearme, porque nada en mi vida ha sido fácil, tenía que de alguna u otra forma generarme la energía, generarme la fuerza, para revertir esta situación. Y fue así como nos sometimos a un tratamiento. Y afortunadamente ese tratamiento resultó. Y hace que nazcan mis tres hermosas y bellas mujeres, que son mis ángeles, que son mi vida y mi motor. Lo más difícil de tener trillizas es que es caóticamente hermoso. A veces uno colapsa, pero para todas aquellas que dicen que tengo uno y estoy vuelta loca o estoy vuelto loco, acá son tres. ¿Qué son ustedes? Amigas. Son amigas. A ver, ¿cómo cantas tú? Lo más bonito es verla despertar, es escuchar que te digan papá. Es la magia de que hoy día se sienten frente a la tele a ver las payasas que hace el papá y que se rían de eso. Con eso yo estoy absolutamente pagado. Rojo significó una tremenda, tremenda plataforma. Fue lo que me dio la posibilidad de conectarme con la gente. No podría imaginarme otra historia sin Rojo. Jamás he renegado del programa en el que estuve. Y es por eso que acepté la invitación a estar en este nuevo programa, sobre todo en esta condición de coach donde puedo ayudar a muchos que tenían o que tienen la misma ilusión que tuve yo algunos pocos años atrás. Leandro Martínez. Leandro Martínez. Leandro Martínez, querido Leandro Martínez recibe el aplauso del público en rojo. ¿Qué tal? Fíjense que... ¿Qué tal? Cuando uno dice que las cosas van a pasar rápido acá, aquí las pusimos en perspectiva, Leandro. Y son 16 años de tu vida que las vimos en un suspiro. Es tan especial ver como un resumen de tu vida. Sí. Y hoy día, el día de ayer, apenas cumplí 40 años. Apenas. Nada. Y me preguntaron qué se siente llegar a esta edad. Entonces, yo creo que mi vida está tan plena y tan completa en todos los aspectos que no pude recibir de otra manera que llena de felicidad este cambio de folio. Suponiendo que el cambio de folio es una crisis para revisar cosas, ¿cómo ves ese momento en que rojo no sigue y a ti te afectó tanto? ¿Por qué? Porque yo me enamoré de la televisión. Lo dije en la nota. Me enamoré de la televisión. Además, el equipo de trabajo de aquel entonces, de alguna u otra forma, me hizo entender o creer que servía para esto. Luego, uno entiende que es como cualquier trabajo. Y fue así como de la noche a la mañana dejamos de estar, y de lo particular, de lo personal, dejé de estar en un programa diario. Y eso me generó un vacío. Y yo podría decir hoy día que sí, que fue un cierto grado de depresión. ¿Dejaste de tener un objetivo claro? ¿Te replanteaste tu carrera? Pensé que mi carrera moría junto con la salida de la televisión. ¿Cuánto se demora ese periodo? ¿Y quién te apoya en ese momento? Se demoró ese proceso en yo darme cuenta o poder cambiar el switch un año. Era muy especial porque de repente me llamaban contactos de la televisión para grabar un piloto, por ejemplo, y yo corría porque pensaba que esa era una nueva oportunidad para poder estar en televisión. Y hoy día, después de 10 años, cuando me llega este llamado, si quieres participar, lo pensé, fíjate. Lo pensé. O sea, porque estaba en un lugar tan bello, estoy en un lugar tan bello como es Viña del Mar, a volver a este training, a esto de estar siempre sobre la marcha. Y yo ya estaba mirando todo desde otra perspectiva. Tú lo mencionabas delante. ¿Y un temor a que una vez que esto se acabe, repetir ese vacío y tener que enfrentar eso? No, porque ya lo viví y ya lo conozco, ya sé cómo funciona o cómo funcionar. O sea, después de Rojo pasaron 10 años en que yo seguí trabajando, seguí haciendo música, sigo grabando discos, sigo haciendo conciertos y soy un busquilla. Como decía la presidenta del jurado, Maite Montenegro, aquí vamos a estar despidiendo gente todos los días. Todos los días. Y a lo mejor aquí está el profe, coach, cuya experiencia también es muy valiosa en ese sentido. ¿Qué hay que hacer para prepararse a ese momento? Porque incluso aunque no se vayan semana a semana, esto tiene un primer y segundo lugar. Y punto. Yo creo que nadie está preparado. Nadie está preparado para nada. Nunca están todas las condiciones perfectas como para hacer algo. Por lo tanto, creo que hay que vivirlo de una manera particular. Saber bien en quiénes nos vamos a apoyar para poder enfrentar esta situación. A mí finalmente y afortunadamente tengo a mi familia, que fue en ese entonces mi soporte, que también me hizo despertar. Pese a que yo siempre lo viví muy en silencio esa etapa, muy en silencio. Y de a poquito me fui reencantando con la música y enamorando de vuelta de ella. Y pude salir básicamente. Pero creo que cada uno tiene que vivir el proceso de manera independiente y aprender. Ahora, en esta hay una pasada. Creo que le preguntaron a Montaner. No sé quién fue que le preguntó a Nicole, parece que fue la que le preguntó a Ricardo Montaner. ¿Cómo se compatibiliza familia y trabajo? Entendiendo que en esta pasada por rojo, usted tiene a su familia en viña. Sí. Cuatro. Claro. Su señora y sus tres hijos. Hoy, aprovecho de mandarles un besito, pueden estar mirando. Hoy hay un sacrificio importante. Hoy, todos los días viernes después del programa, me voy a Viña del Mar y regreso los días lunes, justo a la hora, y escuchar que se despiden y corren a darme un abrazo y no poder verlas de vuelta hasta el otro viernes, es fuerte. Pero ese sacrificio lo tomamos en familia, no es una decisión solamente mía. Insisto, no sé qué va a pasar mañana. Puede que no continúe y si no continúo, vuelvo. O, en definitiva, si sigo, veré alguna alternativa de traérmelo y que estén conmigo. Pero en primera instancia, mi regreso es los viernes y las veo el fin de semana y luego estoy toda la semana acá en Santiago. Leandro, para ti, hoy, rojo, ¿es coherente con este momento en que además has cambiado de folio? ¿Tiene sentido para ti? ¿Qué es rojo para ti? Absolutamente. Desde esta vereda es especial. Es como cuando sales de la universidad y después haces clases en la misma universidad, guardando las proporciones, absolutamente, ¿verdad? Porque tuvimos el training que viven los chicos hoy día y que dicen, ya no puedo más, estamos cansados, estamos agotados, ¿por qué me entregaron la canción ayer para cantarla hoy día? Eso lo vivimos. Y se los dije en algún minuto. Eso, a la larga, en tu vida profesional, te va a servir no sabes cuánto. Hoy día ya no me asusta que me digan, vas a tener que cantar esta canción en cinco minutos más. Yo generé en mí un sistema, una forma de aprendizaje que aprovecho de comentarles, va asociado con las palabras, con los movimientos. Entonces, cuando yo me prendo las canciones, ocupo esta fórmula que me resulta muy bien y puedo aprenderme una canción de un día para otro. Pero si no hubiese tenido esa escuela, tendría esta habilidad de la que llamo. Querido Leandro, queremos darle las gracias por habernos una vez más. inspirar también a quienes son nuestro Clan Rojo 2018 y usted a propósito de cambio de folio en el escenario de Rojo. ¿Tenemos? Sí, sí, sí. No, lo que va a ser que... A ver. Esto fue el sábado. Sí. Entonces, ¿usted va a entonar o no? O sea, tenemos ahí un harem, un coro. Toda la familia Rojo, junto a los jurados, junto a los coaches, queremos desearle un muy feliz cumpleaños. Por supuesto. ¡Ahí está la música! ¡Feliz cumpleaños, Leandro Martínez! ¡Feliz cumpleaños, Leandro Martínez! ¡Uno de sus deseos es cantar! ¡Cuidado con lo que desea que se cumple! ¡Uno de sus deseos es cantar hoy día! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡A la uno! ¡Sí! ¡A las dos! ¡Leandro Mandriles! ¡Dos! ¡Está de cumpleaños! ¡Ya! ¡Me da miedo, me da miedo! ¡La Quimena se lleva la torta! ¡María Quimena! ¡Tía María Quimena! ¡Pero devuelva la torta! ¡Si la tenía que morder! ¡La tenía que morder! ¡La Quimena se arrancó con la torta! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Feliz cumpleaños, Leandro Martínez! ¡Feliz cumpleaños, Leandro Martínez! ¡Gracias por ser parte de Rojo! ¡Mira la Dani! ¡Mira! ¡Vamos a ver si se cumple este deseo! ¡Pueden cantar hoy! ¡Pueden cantar hoy! ¡No! ¡Nosotros!